Richie salió a hacer una encuesta sobre el matrimonio de Corina y Mario O'Hara. ¿Qué tal Richie? ¿Todo bien o no? ¿Cómo estuvo la encuesta? La gente no cree en el matrimonio. ¿Tú crees Richie? Yo no estoy casado. Guarda. Aguas, aguas. Mejor no entres en ese tema porque... No llegó el plantillo. No, 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 no. Mejor no. Pero sí existe la primera vida. Sí, claro Richie, ¿cómo no? Ya casarse es otra cosa. Claro, ya casado es otra cosa. Y los Chávez. Vamos a verlo. Hemos venido a Gamarra para ver qué opina la gente sobre esta parejita. ¿Hay amor o no hay amor o simplemente son intereses? ¿Crees en el amor o no? No, nada que ver. Está todo arreglado. Está todo arreglado. ¿No crees en el amor del Chato? ¿El Chato puede haberse enamorado? No, la está ayudando. Hay plata, hay plata. Corina se ha casado con Mario Hart por conveniencia para que no lo voten del Perú. ¿Y eso nomás? ¿Tú se cree que no hay amor ahí? No, no hay amor. R contra el fin y dazo. Amorralo al Chancho, al Chávez y a los chicharrones. Entonces, ¿qué va a pasar con Corina? ¿Qué le deben deportar a su país? Que le deben deportar a su país. Pero Venezuela está mal. Pero de todas maneras. Entonces, ¿por qué se casa con el Chato? Para que se quede aquí. Pues ella debe ser legal, lo justa. Los peruanos con papeles falsos. Se burla de los peruanos. No puede ser. Es algo injusto. Acá hay un montón de venezolanos vendiendo su arepa, sanamente. Pero ella pidió lo más fácil. Lo más fácil. Acá hay un contrato, así como Yenco con la paloma. Pero un año y se divorciaron casualmente. Y va a pasar lo mismo. Te vas a acordar. ¿No crees en el amor de ellos? No lo sé. ¿Es real o no? Es verdad, es un mujeriego. O sea, reina que come huevo aunque le quemen el pico. Así que el tiempo lo va a decir. O sea, ¿no crees que realmente esté enamorado de Corina? En verdad que no. Se ha casado por los papeles, nada más. ¿No crees en que el chato se ha podido ver enamorado por primera vez? No, no. Alejandro la dejó plantada. No se quiso casar con ella. ¿Qué rico orina a lo mejor le gusta? No, no. Nada más por los papeles. En dos meses no creo que se haya enamorado. ¿Es una bonita pareja a mí? No. No me gusta su pareja. ¿Qué no te gusta? De ella no me gusta. Bueno, me caía, pero ahorita ya no va. ¿Qué opinas de esta relación? Nada. Es simplemente que a Mario Hall le han pagado su dinero para que ella se quede acá. O sea, ¿quién crees que le haya pagado a Mario Hall? Corina. O sea, ¿no es un amor real? No. Es para que ella se quede acá porque ella está buscada por migraciones para que se largue a su país. ¿Es real ese amor o no es real? Más falso. ¿Por qué? Claro, porque ella quiere quedarse en el Perú, pero ya, bueno, hay que apoyarte a la venezolana. No hay que ser egoísta tampoco. O sea, sí compartes que le haya ayudado. Mientras es verdadero, en buena hora. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque solo por su... para tener la nacionalidad, pues. O sea, ¿tú no crees en el amor de Mario Hall y Corina? No, además ella es mucho para él. Corina a lo mejor no lo quiere a Mario. De querer, lo debe querer, me imagino, porque tiene buenos ingresos. Bueno, a mí me parece un par de inmaduros porque quién se va a casar en dos meses, eso simplemente no es amor. De repente es conveniencia. Pero ellos se han casado, tú sabes que ellos dicen que tres meses se han conocido y ya están enamorados. Pucha, yo llevo como dos años con mi pareja y ni siquiera voy en eso, pero simplemente es porque ella ya se va a ir y tiene que de alguna manera quedarse acá y casada se puede quedar tranquilamente. Espero que dure para siempre porque no voy a ser de acá de par de meses, llegan a divorciarse y esa cosa. Muchos le critican, mucho hablan y no, eso es lo que me parece, que mucho le critican, mucho... ¿Usted sí cree en el amor de ellos? Sí, sí creo en el amor de ellos, sí, sí creo. ¿Ella no se ha casado por un tema legal? No, para nada. Sí creo que se ha enamorado de él y él, de ella y sí, sí creo que... ¿Ella cómo se llama? Ella se llama este... ay, no me acuerdo el nombre. Mario Bajal y... Corina. Ah, no, por interés se habrá casado la chica, la señorita se habrá casado por... para que tengan la nacionalidad acá, ¿no? Nada más por eso. ¿No crees en el amor de ellos? Ah, no, no, no le creo, la gente no cree en nadie. ¿Qué opinas tú de Mario Bajal? No sé qué puede pensar de él, porque con tantas chicas que ha estado, ¿no? Ha estado también con la señorita Alejandra, también, con tantas chicas, no puedo decirlo. ¿Y a todas les ha sacado? A todas les ha engañado, lo mismo va a ser con ella, pues. No, no creo que sea amor, la verdad. ¿Qué es lo que crees? Que ha sido solamente para que se quede en Perú. No, ese amor no existe. ¿Se aman o no se aman? No, es falso, por la plata y todo. ¿Acá hay un tema de plata? Gana 30 mil dólares mensuales. ¿Quién gana 30 mil? Corina. Corina gana 30 mil dólares, o sea, obviamente en su país no va a ganar eso. Más que un cogresista gana, pero acá, lógico, cualquiera se casaría por 30 mil dólares. ¿Y tú crees que esto es falso? Falsazo, como que tú eres hombre. Por la plata, por Dios y por la plata, por el pueblo, que hay maduros, no sé. ¿Tú qué opinas, Dorita, de todo esto? Yo veo envidia ahí. Mira, y hay muchas mujeres que no apoyan el género, ¿no? Ninguna le ha dado un like a Corina. Ninguna. Ninguna. Todo el mundo dice que es por la plata, que es por los papeles. Bueno, o de repente estará embarazada, ¿quién sabe? No, tú ya sí querés mañada, flaca. No, fue lo que se comentó en su momento porque estaba un poquito barrigoncita y se comentó de que de repente podrías estar embarazada. Tú no puedes negar de que cuando viene el matrimonio, te firmas tu papel, estás muy enamorada, vienen los hijos luego. Y si todo ha sido muy rápido, si todo ha sido muy rápido, de repente el chato es eléctrico y ya el toque ya... No. La ha vacunado. Ya el toque. Una situación embarazosa. Una situación embarazosa. Claro, flaca. Vamos a preguntarle a la situación. Bueno, esta...